Deportivo Pereira sumó su primera victoria en condición de visitante en la Liga Betplay Di Mayor de 2023 y lo hizo ante Deportivo Cali en el Estadio de Palma Seca, con anotación del delantero Ángelo Rodríguez, ex Deportivo Cali. Con este triunfo, los matecañas rompieron una racha de más de 34 años sin ganarle a los azucareros en su cancha. Primero felicitar al grupo, como tú lo has dicho, por ganar un partido muy importante en un lugar donde hace mucho tiempo el club no lo hacía. Yo creo que demostrar que estamos para competir, para seguir siendo protagonistas de la Liga. Si seguimos jugando partidos como estos, con punto de honor, con valentía, con la integridad que lo hicimos, creo que podemos estar más cerca de seguirlo siendo. Yo creo que inteligentemente el profe Pinto, una persona muy capacitada, leyó que hicieron un gran desgaste en la ciudad de Ibagué. Tienen un partido muy importante el día domingo también en la altura y ante un gran rival y seguramente tomó esa decisión. Nosotros cuando vimos la nómina, digamos que tomamos las precauciones del caso, nos puso muy alerta porque iban a jugar además de hombres frescos, el chico Cabal que es muy rápido, Viveros que es un hombre con muy buenas diagonales en el frente de ataque y John Vázquez que no había jugado en la ciudad de Ibagué. O sea, eran hombres muy frescos y que íbamos a tener que tener mucho cuidado en la transición o en el juego posicional cuando la pelota entrara en la banda. Creo que más allá de dos o tres situaciones que llevaron ellos con un poco de riesgo al área, lo controlamos bien. Hicimos un muy buen primer tiempo con posesión del balón, con buenos inicios de juego, con buenas progresiones, llevando por momentos peligro. Logramos el gol y después el equipo creo que supo defender bien una victoria que era muy necesaria para nosotros por el momento que veníamos pasando. En el juego, durante el primer tiempo, los dirigidos por Alejandro Restrepo fueron superiores al cuadro local y terminaron con una victoria justa. Para la segunda parte, el técnico Jorge Luis Pinto introdujo variantes que mejoraron al elenco azucarero, pero con fútbol, control y mucha paciencia, los rojos y amarillos lograron mantener la ventaja. Bueno, primero, un triunfo que nos fortalece porque veníamos un poco golpeados, no por la derrota en la ciudad de Montería contra Jaguares, sino por la lesión de nuestro amigo Jesús. Esta victoria, sabía que dedicada a él, estábamos un poco incómodos, no nos, en los días previos a este juego, no nos hallábamos porque la verdad es una persona muy importante para nosotros, para el camerino y por su carrera. En el juego, pienso que en el primer tiempo hicimos un excelente juego, cogimos la pelota, Cali de pronto, en su momento no encontraba cómo quitarnos la pelota cuando la cogíamos y ganábamos esa espalda de arroyo y comenzábamos a hacer juego. Después, por el ímpetu de ellos de querer a buscar, nos metieron, pero yo pienso que resaltar la parte táctica del equipo, ese cinco cómo defendió, cómo se comportó, me parece que de admirar y seguimos, seguimos construyendo, seguimos afianzando conceptos, que eso es muy importante, sabiendo pues de que este es un equipo que está en construcción, han llegado más de diez compañeros y diecisiete compañeros y asimilar este esquema, esta forma de jugar no es fácil, pero hemos ido viendo partido tras partido cómo se ha ido ganando en conceptos, se ha ido ganando en la forma de cómo compite este equipo y bueno, nos vamos contentos con tres puntos entre los ocho y bueno, mirando y apuntando a los primeros lugares. Con la victoria, Deportivo Pereira llega a nueve puntos y sube a la sexta casilla de la tabla de posiciones y ahora esperará el próximo domingo al Deportes Tolima en el Hernán Ramírez Villegas a las siete y cincuenta de la noche. Llevé mi empresa a otro nivel, a través de las capacitaciones y eventos en las que puedo participar de manera gratuita. Con la atención preferencial que brinda la Cámara de Comercio de Pereira, puedo encontrar respuestas a las necesidades puntuales de mi negocio. Gracias a la Cámara de Comercio de Pereira, hemos recibido el acompañamiento y asesoría estratégica de tipo jurídico, legal y ambiental. Mi empresa mueve el país renovando la matrícula mercantil. El Deportivo Pereira Femenino se verá la cara este jueves con Real Santander en la cuarta fecha de la Liga Belplay de Mayor, en juego que se cumplirá en el Estadio Villaconcha de Florida Blanca. Conocemos muy bien el proceso del profesor Spencer en Real Santander, es un equipo que local saldrá a buscar los tres puntos. Nosotros hemos podido analizar las altas y bajas que tiene el equipo y creo que con base a eso se ha estructurado un planteamiento importante por parte de nosotros donde saldremos también de igual manera a buscar los tres puntos, un equipo que seguirá siendo fiel a su estilo y de una u otra manera es tratar de contrarrestar el buen juego interior que tiene Real Santander y poder por allí hacerles daños por las bandas, que es donde sabemos de que podemos ser muy efectivos. Es un equipo joven, es un equipo que de local se hace fuerte por las condiciones digamos climáticas, tienen una cancha en sintética que también buscan sacar ventaja de estos aspectos y sabemos que nosotros dentro de nuestra propuesta pues también hemos desarrollado muchas sesiones de trabajo en cancha sintética, creo que para nosotros es cómodo jugar también en una cancha de estas condiciones y Deportivo Pereira tratará con buen fútbol de contrarrestar esa propuesta ofensiva que pueda tener Real Santander, es un equipo que hace presión alta los primeros minutos, ante Junior pudimos observar que hicieron daño, así que nosotros buscaremos tener el balón a través de la posesión, buscar esas transiciones importantes que han sido característica a favor a Deportivo Pereira en esas tres fechas que han pasado y así como tuvimos un buen arranque, quizás Real Santander por allí pues tiene un partido aplazado, ha tenido dos rivales bastante fuertes, así que como lo he dicho, esta es la liga más competitiva, aquí no hay un rival pequeño, aquí no hay un rival por así decirlo comodín, así que para nosotros será una final y estamos seguros de que será un lindo espectáculo allí en Santander. El cuadroma tecaña que marcha invicto tiene en Gracie Landazuri a una de las jugadoras de mayor rendimiento en el grupo de las recién llegadas para conformar la plantilla de 2023 y una de sus mejores atacantes. Creo que las expectativas que tenemos para enfrentar a Real Santander es ir pues a pelear los tres puntos, venirnos a casa con los tres puntos y nada, aprovechar pues los espacios que nos dejen ellas, sabemos que Real Santander es un equipo muy complicado en casa, pero bueno los poquitos días que hemos tenido hemos tratado pues de mejorar lo que nos hace falta y tratar de ir pues a traernos los tres puntos. De lo que he llegado acá he venido haciendo un trabajo muy bueno, que era lo que quería, he estado pues enfocada en lo que me dice el profesor o en lo que me dicen mis compañeras, tratar de cada día obviamente ir mejorando para aportarle a mi equipo, sé que soy una jugadora muy buena y estoy consciente de que en cada partido voy a luchar por esos colores, en cada partido voy a dejar todo de mí, no me voy a guardar nada y seguir pues mejorando para seguir aportándole a mi equipo de la mejor manera, de mi poquita experiencia que he tenido y de lo que sé. Otra de las jugadoras destacadas es la delantera reisalaldense Vanessa Franco, quien luego de un par de temporadas ausente volvió para formar parte en este año del equipo de Carlos Ariel Osorio. Se ve que es un equipo que aprieta bastante, estamos tratando de buscar unas alternativas para poder suplir todas esas necesidades que se necesitan contra el encuentro, esperamos ejecutar las tareas que nos indica el profe. El equipo en todos los encuentros viene trabajando de una muy buena manera, con muy buena actitud, con trabajos de finalización que queremos ejecutar mejor esa parte. El juego será a las 3 y 15 de la tarde y tendrá la dirección arbitral de Dana Largo Vanegas. Del 3 al 5 de marzo no te pierdas El Garaje, la feria de motos, carros y bicicletas, shows de BMX, grandes exhibiciones sobre ruedas, carros antiguos, 4x4, car audio y más. También puedes cambiar de carro o encontrar el carro de tus sueños, te esperamos en Expo Futuro, entrada gratis, invita Cámara de Comercio de Pereira. El Garaje, la feria de motos, carros antiguos, 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 carros antiguos,